La verdad, me encantó estudiarlo y buscarle caso clínico y todo eso. Entonces, pues espero que puedan aprender algo de esto. Y pues gracias a Marco y a Eli que me estuvieron ayudando todo el tiempo. Gracias. Gracias. Voy a tardar de presentar pantalla. Ahorita me ponen un emoji y sí se ve, por favor. ¿Sí se puede ver ya? Sí, se ve excelente. Ok. Entonces, ¿ya podemos iniciar, Marco? Claro, como a todos ustedes. Vale. Bueno, pues. Entonces, yo les voy a presentar el día de hoy un caso clínico y aparte el tema de síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. Aquí puse los datos, pues, que yo vengo de la Universidad de Guadalajara y que en el Hospital de la Mujer fue donde estuve teniendo mi intercambio y de donde conseguí también, pues, el caso clínico. No lo puedo girar. A ver, tiene un segundo. Ah, listo. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, pero. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar con el caso clínico. Vamos a empezar con decir quién era nuestro paciente, su ficha de identificación. Se habla de un paciente recién nacido, producto único de sexo femenino. Nació el 20 de julio del 2024 a las 12.05 en el Hospital de la Mujer y tuvo una edad gestacional de 34.5 semanas, según Capurro. El bebé venía de presentación cefálica, tuvo líquido amniótico claro, tuvo movimientos espontáneos a la hora de nacer y también su llanto lo presentó normal. Cuando se le valoró con la escala de APCAR, se le dio 7 al primer minuto y 9 a los 5 minutos, lo cual, pues, está en el rango de lo normal. Y se dice que desde el nacimiento presentó algunos signos de dificultad respiratoria, como serían dos principales, que fue el quejido y el tiraje intercostal. Bueno, hablando de, pues, la mamá y del parto, se dice que es una mamá de 24 años, analfabeta, ama de casa, sin antecedentes de toxicomanías. Y este producto, pues, fue el bebé número 3, el embarazo número 3 y también la tercera cesárea. Y no hubo ningún antecedente de infecciones urinarias o vaginales durante el embarazo. La mamá dice que tuvo un control prenatal con solamente 3 consultas y sus ultrasonidos todos se reportaron normales. La madre llegó al hospital porque refirió dolor tipo cólico y contracciones uterinas previas al parto. Pero al final, el producto nació por cesárea porque, pues, hubo como una no progresión del trabajo de parto. Se tuvo que hacer una cesárea de emergencia. Sigamos. Ok. Hablando de los signos vitales y la exploración física que se le hizo al bebé, podemos ver que sus signos vitales básicamente están todos en el rango de lo normal. El peso y la talla se encuentran en el percentil 50, o sea que nuestro bebé tuvo un peso adecuado para su edad gestacional, que tenía 34 semanas, pero si lo graficamos en las tablas de Fenton, que son las de prematuros, entonces nos da que está como en el percentil 50, lo que significa que estaba muy bien su peso y su talla. Déjenme ver si puedo mover esto. Ya. Su temperatura, pues, está un poco baja, pero igual no está preocupante. También lo demás está bien, excepto la frecuencia respiratoria está justo en el límite superior de lo que se consideraría normal entre 40 y 60. En la exploración física, todo, 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 todo se presentó normal, excepto, pues, los signos de dificultad respiratoria que estaba haciendo el bebé por el esfuerzo, pues, que estaba teniendo en respirar. Lo demás, pues, fue todo normal. Siguiente. ¿Qué pruebas diagnósticas se hicieron al bebé? Se le hicieron una biometría hemática completa y también se le hizo una radiografía de tórax. La radiografía de tórax, les puse aquí la imagen justo del bebé y esta se hizo principalmente porque a todos los bebés que presentan dificultad respiratoria se les debe realizar. Aparte, que también se hizo para corroborar que el catéter umbilical que se le puso al bebé estuviera a nivel correcto. Sí, ahí se dice que está a nivel de T9 y lo que podemos encontrar como hay a dos pulmonares es que se ve como una radiopacidad micronodular para iliar bilateral sin borrar la silueta cardíaca. Ahorita hablaremos de los grados de este síndrome y así, pero aquí se puede observar como que está un poco opaco lo que debería estar lleno de aire en el pulmón, pero igual solamente es como para iliar y está en un estado tan grave. Ahorita compararemos eso en otras diapositivas. Bueno, entonces, ya presenté al bebé, pero en sí, ¿qué fue todo lo que se le hizo, todo lo que tuvo que pasar? Pues a los cinco minutos de nacimiento ella seguía presentando signos de dificultad respiratoria, por lo que lo primero que se hizo y lo primero que se hace, como ahorita hablaremos de eso, es que se colocó un casco cefálico, se le colocaron puntas nasales y se le empezó a administrar oxígeno con un dispositivo CPAP con una fracción inspirada de oxígeno del 30%. Después, persistía el quejido a pesar de que la habíamos iniciado con CPAP, por lo que se le dio posfolípidos de pulmón porcino. ¿Esto qué es? Pues es el tensioactivo pulmonar, el surfactante pulmonar, que es la principal causa de este síndrome, pues la deficiencia. Ahorita hablaremos de ello. Se le administró el surfactante por la técnica en sure y después se le colocó un catéter umbilical venoso. Posterior a eso, ya se dejó en ayuno con sonda de derivación, se le indicaron las soluciones que le correspondían, aportes basales y seguía con una evolución tórpida. Entonces, ya se le dio el CPAP, la terapia con CPAP pues se mantuvo, después se le dio el surfactante y como seguía con dificultad, entonces se prosiguió a la intubación orotraqueal. Y cuando se le prosigue con una intubación, entonces se pasa a terapia intensiva. Sí, se pasó a la USIN y ahí se le continuó su manejo. Entonces, hasta aquí veremos el caso y ahorita que les voy explicando el tema, pues va a ir haciendo como más sentido para que lo puedan ir entendiendo poco a poco. Hablemos de el síndrome de dificultad respiratoria como tal. Este antes era conocido también como enfermedad de la membrana yalina y es una enfermedad que se caracteriza por la inmadurez del desarrollo tanto anatómico, fisiológico del pulmonar del recién nacido prematuro. Sí, principalmente lo que ocurre aquí es que hay una deficiencia de surfactante pulmonar. Hay una deficiencia cuantitativa y cualitativa, lo que significa que no se forma completamente porque nuestro bebé es prematuro y cualitativa porque el que se forma aún así no tiene los componentes suficientemente desarrollados para que sirva como uno de un bebé de término. ¿Y esto qué nos causa? Que no haya surfactante pulmonar causa que los pulmones sufran atelectasia pulmonar difusa. Atelectasia significa que empiezan a colapsar algunas partecitas del pulmón y pues esto hace que no se logre el intercambio gaseoso, nos lleva a un estado de hipoxia del bebé, baja la perfusión de los tejidos y pues todo eso nos va a dar las manifestaciones clínicas que tienen los bebés. Sobre epidemiología, aquí es importante decir que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el primer mes de vida y es la causa más común de distrés respiratorio en bebés prematuros. ¿A qué me refiero con esto? Que si nace un bebé y le cuesta respirar, pues no simplemente va a tener automáticamente el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria. Podrían ser bastantes otras cosas. Por ejemplo, podríamos pensar en, no sé, una neumonía congénita, podríamos pensar en una cardiocapacidad congénita, podríamos pensar en, no lo sé, sepsis neonatal o cosas así, ¿no? Que pueden darnos los signos de dificultad respiratoria. Se dice que la probabilidad de que un bebé tenga síndrome de dificultad respiratoria es inversamente proporcional a su edad de gestación, por lo que si el bebé tiene más semanas de gestación, está más cerca de alcanzar el término, es menos probable que le dé esta condición. Y si el bebé, entre más prematuro sea, más probabilidad tiene de padecerla. Y pues nada, aquí agregué que dice que se presenta en el 90% de los bebés que nacen de menos de 28 semanas, en el 50 o 60% de los menores de 30, y en el 15 a 20, cuando ya tienen 32 a 36 semanas. Que de hecho, aquí estaba nuestro bebecito en 34 semanas, y pues se consideraría un bebé de pretérmino tardío de 34.5 semanas. En 2016 se presentaron aproximadamente 82.000 casos de nacimientos con anomalías, y el síndrome de dificultad respiratoria fue la tercera causa con mayor frecuencia, con pues 4.996 casos. Ok, ahora, para entender la fisiopato de esta enfermedad, tenemos que pues irnos un poquito atrás y hablar un poco de embriología, del desarrollo pulmonar fetal. Como saben, como se acordarán los que estudian medicina, pues tiene varias etapas del desarrollo pulmonar fetal. Pero antes hay que decir que el pulmón, el desarrollo del pulmón empieza a aparecer alrededor del día 26, después de la concepción. Pues en el día 26 de gestación, empieza a aparecer el pulmón como una protrusión del intestino anterior, y a partir del día 33 es cuando empiezan como a hacerse las ramas de los bronquios, pues a ramificarse. Las etapas son la embrional, la pseudoglandular, la canalicular, la saccular y la alveolar. La embrional, pues dice que es de las 3 a la séptima semana, la pseudoglandular de las 7 a la 17, la canalicular de las 17 a la 27, que también decía que era como de la 15 a la 25, y en esta es la que nos interesa, porque alrededor de la semana 20 es cuando se empieza a producir el surfactante pulmonar en los pulmoncitos del bebé. Y bueno, continuamos con la saccular y la alveolar, que esta ya llega, aquí dice que hasta los 3 años, cuando ya están totalmente formados nuestros alveolos, pero el otro día un pediatra en el hospital nos dijo que era hasta los 8, entonces pues eso ya depende de la bibliografía que lo lea. Nada más era recordar eso. Ok. Y ahora sí, hablando del surfactante, pues ¿qué es? Básicamente es una sustancia que está como alrededor del alveolo, que lo que nos hace es reducir la tensión superficial, o sea que nuestros alveolos, si tienen el suficiente surfactante, no van a colapsar, ¿sí? Aquí como viene en la imagen, sin surfactante, pues entonces nuestros alveolos colapsan y ya no van a funcionar, ya no se puede hacer el intercambio gaseoso en ellos. El surfactante, hagan de cuenta que está compuesto el 90% de lípidos y el 90% de proteínas. Este 90% de lípidos, a su vez, está compuesto la mayoría por una sustancia que se llama dipalmitoil sulfatidil colina, ese nombre pues siempre lo preguntan en la escuela, y las proteínas, pues tenemos la SPA, SPB, SPC y SPD. Estas pues cumplen distintas funciones, como por ejemplo, ayudan a la fagocitosis de patógenos dentro de los alveolos, también pueden servir como, promueven la, ¿cómo se dice? Pues sí, la producción, o sea, inician la producción del surfactante como tal, y también es importante, ¿por qué? Porque estamos diciendo que hay una deficiencia de surfactante porque el bebé está muy prematuro, o sea, todavía no se ha hecho, pero también hay unas causas genéticas en las cuales podemos tener una mutación de los genes que codifican para estas proteínas, y entonces nos va a dar el mismo resultado que no vamos a formar el suficiente surfactante. Esa sustancia se secreta por los neumocitos tipo 2 que están en los alveolos. Aquí, pues pasa un proceso que primero los osolípidos empiezan a sintetizar en el retículo endoplasmático, luego estos se van al aparato de Golgi para ser empaquetados y pasan a algo que se llaman cuerpos lamelares donde se quedan como almacenados para al final salir de la célula por exocitosis. Y ya que salen de la célula, pues aquí pueden ver en la imagen cómo se queda cubriendo toda la superficie del epitelio alveolar. Y también es importante saber que puede volver a entrar en los neumocitos tipo 2 para su reciclaje, para que sea continuo. ¿Qué más dice? Ok. Lo que les decía al inicio, que aparte de que los bebés son prematuros no tienen la suficiente cantidad, aparte su composición varía, si no está tan listo la composición del surfactante cuando un bebé tiene pocas semanas, a diferencia de cuando un bebé ya está terminado. Creo que sería todo eso. Siguiente. Ok. La fisiopata. La deficiencia del surfactante es la cosa principal del síndrome de dificultad respiratoria porque nos conduce a un aumento en la cantidad de presión necesaria para poder abrir los alveolos. Entonces, a la hora que hacemos la inspiración, pueden colapsar los alveolos. Y eso nos da atelectasia, pedazos del pulmón que ya no pueden funcionar. Hay tres mecanismos por los cuales podríamos explicar la fisiopata de esta enfermedad. La primera es la inflamación pulmonar. Se dice en los artículos que yo leía que siempre que hay una deficiencia del surfactante se empiezan a acumular muchos neutrófilos en los alveolos y pues los neutrófilos empiezan a generar una inflamación y tal cual también como se empiezan a colapsar los alveolos, imagínense que se colapsan todos, entonces se empieza a lesionar todo eso, se empieza a lesionar el epitelio y también el endotelio de los vasos sanguíneos capilares. Entonces, pues la lesión tal cual es la que produce que se empiece a dar una inflamación mediada por citocinas ahí en los pulmones. La misma inflamación después nos puede llevar a edema pulmonar que viene aquí. La inflamación nos conduce al edema. También hay una cosa importante que mencionar que es que existe una reducción de la absorción del líquido pulmonar. Sabemos que cuando un bebé nace, bueno, previo a nacer, tiene los pulmoncitos llenos de líquido. Entonces, cuando nace por vía vaginal, pues mucha parte del líquido es como expulsado de él y también otro líquido que queda ahí tiene que ser reabsorbido a la sangre. Entonces, esta reabsorción pasa por unos canales de sodio que se encuentran ahí en el epitelio alveolar y lo que pasa es que con los bebés prematuros no tenemos los suficientes canales de sodio porque se van creando más y más conforme el bebé tiene más semanas. Entonces, no tenemos los suficientes por lo que no se puede reabsorber el líquido que tenemos en los pulmones lo cual va a contribuir obviamente a que tengamos ahí el edema. Y también los niños con síndrome de dificultad respiratoria van a tener una baja producción de orina lo cual va otra vez fomentar que se quede el líquido el edema pulmonar. Y por último piensen que el surfactante que tenemos de por sí es poquito y de por sí todavía no funciona bien y aún así se puede todavía inactivar por otros factores que tenga el bebé. Por ejemplo, si el bebé sufre de aspiración de meconio o si tiene sangre en los pulmones o si tiene edema proteico productos inflamatorios excesos oxidante ese surfactante que está ahí se va a inactivar pues menos no sirve. Siguiente. Factores de riesgo. Factores de riesgo para que un bebé presente este síndrome es hipotermia, asfixia, fetopatía diabética. ¿Por qué fetopatía diabética? Si su mamá tuvo diabetes gestacional entonces el bebé va a tener niveles muy altos de insulina y la insulina inhibe la secreción del surfactante pulmonar. Bueno, niveles altos, niveles anormales de insulina inhiben que siga secretando el surfactante. También no haber recibido esteroides prenatales y menciona la biografía que es ser del género masculino también. Hablando de esteroides prenatales, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a que a las mamás que tengan factores de riesgo para que su hijo presente esto se les va a dar betametasona que es un esteroide para que lo que hacen esos esteroides es que fomentan que se maduren más rápido los pulmones del bebé. Por eso siempre se los tienen que dar las mamás como profilaxis que tengan factores de riesgo próximo. Y también se le puede dar al bebé cuando nace pero eso ya hablaremos después. Bueno, cuadro clínico, ¿cómo se va a ver nuestro bebé? Para nosotros empezar a diagnosticarle el síndrome de dificultad respiratoria. El paciente casi siempre va a ser prematuro y se va a presentar con signos de dificultad respiratoria los cuales pues como saben medimos con el test de Silverman-Anderson que mide los movimientos del bebé, los movimientos torácicos del bebé, el tiraje intercostal, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido expiratorio. Entonces nuestro bebé tenía tiraje intercostal, presentaba tiraje intercostal y quejidos expiratorios. ¿Qué más? Si cada una de las manifestaciones clínicas tiene su raíz en la falta de oxígeno del organismo secundaria a que los alberos están colapsando y se necesitan altísimas presiones para mantenerse abiertos. El diagnóstico pues no simplemente podemos hacerlo clínico sino que también necesitamos otras cosas entonces vamos a pedirle una radiografía de tórax siempre va a ser una proyección antero-posterior se va a tomar en las primeras ocho horas de vida del bebé y que vamos a encontrar aquí hay algo como que es patognomónico de la enfermedad que es que se va a ver como en los pulmones se va a ver como una imagen de vidrio esmerilado como dice aquí y un aspecto retículo-granular difuso-bilateral es lo que les explicaba que justo se reportó eso pues en su historia clínica de la bebé y se va a ver opacidad ahorita les explico más adelante en las imágenes de las radiografías y gases arteriales claro que también tenemos que pedirle al bebé una gasometría ¿por qué? porque tenemos que estar midiendo el grado de hipoxemia e hipercapnia hipoxemia pues la falta de oxígeno suficiente hipercapnia que se está acumulando el dióxido de carbono vamos a decir que un bebé tiene hipoxemia porque o cuando más bien cuando su presión parcial de oxígeno sea menos de 50 en el aire ambiente o que él necesite tener oxígeno suplementario para que su presión de oxígeno llegue a más de 50 ahí podemos decir como que nuestro bebé está teniendo hipoxemia bueno las radiografías de tórax estas las saqué de las guías de práctica clínica saqué casi toda la información de ahí y de unos artículos de up to date aquí tenemos que hay varios estadios el 1 el 2 el 3 y el 4 y pues lo que podemos observar realmente aunque no sepamos como distinguir muy bien los hallazgos radiológicos podemos ver que se va haciendo como más opaco los pulmones se va perdiendo su transparencia entre más va avanzando el estadio entonces la silueta cardíaca se va perdiendo se va haciendo totalmente opaco la silueta pulmonar y pues básicamente eso es lo que tenemos que observar siguiente tratamiento que se le hace al bebé se le hacen bastantes cosas entonces vamos a empezar diciendo que se le hace en la sala de parto apenas cuando nace cuando nace tenemos que asegurarnos de que el bebé tenga una transición suave al ambiente extrauterino tenemos que asegurarnos de que haya personal experimentado esto para qué pues para obviamente cuando nazca el bebé evitar que gente que no está capacitada para esto para este síndrome para tratar este síndrome pues no le vaya a dar como medicamentos que no sean necesarios o le vaya a realizar procedimientos dolorosos que también sean innecesarios temperatura de la sala de parto siempre hay que tenerlo en cuenta temperatura del recién nacido pretérmino pinzamiento del cordón umbilical siempre se como se recomienda que a los prematuros se les haga entre 30 y 60 segundos después de que nacen ya se les hace el pinzamiento del cordón para que pues puedan seguir recibiendo esa oxigenación de parte de la placenta el oxígeno suplementario y la saturación si nuestro bebé necesita que le pongamos oxígeno adicional entonces vamos a iniciar con una FIO2 que va a depender de cuántas semanas tenga el bebé se dice aquí que si el bebé tiene menos de 28 semanas la fracción inspirada de oxígeno que le vamos a poner va a ser al 30% si tiene de 28 a 35 va a ser del 21 al 30 si tiene más de 35 va a ser del 21 y se va a tener que estar usando siempre una oxigencia de pulso para ajustar la FIO2 que pues estemos dándole con por ejemplo con el CIPAP la frecuencia cardíaca también se dice que en los recién nacidos por el término de menos de 32 semanas lo que queremos es alcanzar una saturación de oxígeno de más del 80% y una frecuencia cardíaca de más de 100 en los primeros 5 minutos acá se me olvidó mencionar que dice objetivos de saturación de oxígeno post nacimiento ok eso se refiere a que en las días de práctica clínica viene una tablita que te dice cuánta saturación de oxígeno va alcanzando el bebé conforme vayan pasando más minutos que lleva afuera de la mamá entonces al minuto un bebé se espera que esté saturando como 60 65% a los 2 minutos como 65-70 a los 3 minutos 75-80 a los 4 minutos 85 y así hasta los 10 minutos es cuando va a llegar a su saturación de oxígeno normal como entre 90 y 95% y siempre hay que empezar con la estimulación táctil de sobarle la espaldita y las plantas de los pies al bebé cuando nace para estimular que llore y poder ver si presenta los signos de dificultad ok ahora presión positiva continua en la vía aérea mejor conocida como CIPAP es nuestra primera opción en el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria es ponerle oxígeno al bebé mediante esta técnica en vez de directamente intubarlo porque pues eso le causa mucho más daños y mucho más secuelas entonces aquí dice que el CIPAP y el surfactante se considera el tratamiento óptimo ahorita para el recién nacido prematuro que tenga este síndrome se va a iniciar con el CIPAP en 6 centímetros de agua con mascarilla o puntas nasales y se recomienda iniciar terapia con CIPAP desde el nacimiento desde que el bebé nace si los bebés son pretérmino y tienen ya factores de riesgo para desarrollar el síndrome especialmente en los que están menores de 30 semanas y que preferentemente se haga siempre en la sala de parto ahora el recién nacido pretérmino si ya los tenemos en terapia con CIPAP se deberá considerar intubación o sea se deberá considerar que pasemos al siguiente paso cuando pues el bebé siga con con trabajos respiratorios comience con episodios de apnea o sea deje de respirar por un periodo de más de 20 segundos la frecuencia cardíaca comienza a ser inestable y baje la saturación de oxígeno a pesar de que le estemos dando oxígeno y tengo una incapacidad para mantener su dióxido de carbono menor a 60 lo cual obviamente nos va a causar que estos bebecitos puedan desarrollar una acidosis acidosis respiratoria porque pues están tratando de respirar muy rápido no se está logrando el intercambio de oxígeno se acumula el dióxido de carbono y se nos da una acidosis respiratoria ok segundo paso de la terapia con CIPAP se pasa al tratamiento con surfactante el surfactante que utilizamos es un preparado de surfactante extraído de los cerdos es el que se usa ahorita que está aquí en la imagen se llama poractante alfa y realmente su composición es muy muy parecida a la de los humanos entonces es el que más ha dado resultados se debe de administrar al bebé porque lo que buscamos es evitar o retrasar que tengamos que intubarlo y las dosis pues la primera dosis aquí está se da de 200 miligramos kilodosis y dice aquí que a pesar de que el CIPAP es considerado el primer paso en el manejo del neonato con síndrome de dificultad respiratoria también se puede aplicar el surfactante de manera profiláctica siempre así siempre en los bebés que tengan menos de 30 semanas porque de todas maneras les va a ser benéfico porque sus pulmones no están totalmente desarrollados y no están secretando el surfactante necesario aunque no presenten el síntoma los síntomas se les puede dar de manera profiláctica ¿qué más? bueno ya casi terminamos ay no lo puedo mover por último el tercer paso si nuestro bebé no mejora ¿qué vamos a hacer? ya le dimos surfactante ya tiene su oxígeno con el CIPAP pasamos a ventilación mecánica se deberá emplear ventilación mecánica en el recién nacido pretérmino con síndrome de dificultad respiratoria cuando los métodos de soporte ventilatorio no invasivos como el CIPAP ya hayan fallado y para lograr la estabilización del recién nacido pretérmino en la sala de parto ok ok ya cuando el recién nacido pretérmino en la sala de parto requirió entubación endotraqueal entonces se va a tener que proseguir a ponerle ventilación mecánica esto pues como les digo es lo que menos esperamos lo que menos queremos ya es como el tercer paso cuando lo demás no ha funcionado con el bebé y bueno ahora para cuando el bebé está ya en ventilación mecánica lo que buscamos es regresarlo sí regresarlo entonces será CIPAP y luego el surfactante y luego ventilación mecánica ahora que queremos pues quitarle el ventilador para que ya pueda respirar solito entonces le vamos a poder quitar el ventilador cuando se cumplan esos criterios que la presión media de la vía aérea sea menos de 7 centímetros de agua que nuestra FIO2 que ya le estemos poniendo con la ventilación mecánica ya sea menos de 30% y mantener una PIP en 6 centímetros de agua cuando se llegan a estos parámetros a estos que les estoy diciendo ya se puede retirar la cánula endotraqueal y se pasa inmediatamente al CIPAP y le ponemos los parámetros mismos que estábamos manejando en los dispositivos de ventilación mecánica no sé si me doy a entender como lo mismo que le estábamos poniendo de oxígeno en el ventilador le vamos a poner ahora en el CIPAP pero pues es un gran paso el poderle quitar la cánula y ya creo que es todo lo del tratamiento ya lo terminamos y no sé si alguien tenga una pregunta o algo hola Cilia yo en personal si te tengo unas cuantas preguntas van a ser dos que más que nada van a ser acerca de todo tu trascendencia para todo todo el proceso todo el desarrollo de no de la enfermedad directamente sino de todo lo que has hecho como intercambiante diría yo entonces mi primera pregunta sería ¿qué fue la mayor problemática que tuviste durante todo el proceso de análisis del caso pediátrico? Realmente dificultad que tú digas que fue muy complejo no lo fue pero el problema es que yo llegué al hospital y empezamos a ver historias clínicas de los bebés y yo me di cuenta que muchos decían que presentaban síndrome de dificultad respiratoria la verdad es que ese tema yo no lo tenía estudiado ni nada pero yo dije es muy común que los bebés no lo presenten más los que son prematuros entonces pues voy a estudiar este tema y lo voy a presentar y también pues algo difícil fue como encontrar el caso tal cual porque yo ahí le pedí ayuda al pediatra con el que estoy trabajando y ya pues me me puso a buscar en el sistema qué caso podíamos utilizar pero realmente pues todo el proceso se disfrutó y se hizo con tiempo así que todo salió bien ¿alguna otra? va a ser otra nada más por mi parte ¿sale? bueno sobre ahorita el caso es más curiosidad que si ha habido alguna solución del caso y en caso de no tú pudieras dar algún pronóstico acerca de este algo que tú tengas en mente de que no es mi pronóstico hacia esto es así en caso de no haber actualmente una evolución ok pues la verdad es que yo no sé cómo evolucionó realmente el bebé porque el caso yo lo tomé como no sé dos días después de que el bebé había nacido entonces empezamos a revisar las notas de evolución y bla 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 pero yo hasta ahí me quedé entonces no sé realmente cómo fue la resolución del caso pero yo te podría decir con lo que pues con lo que he estudiado y así que hay varios factores que influirían en su pronóstico por ejemplo primero que realmente tenía 34.5 semanas de gestación no era tan prematuro como otros bebés por ejemplo que presentan síndrome que tienen 28 semanas o menos de 30 su pronóstico de ella sería mucho mejor otra cosa hasta donde yo leí las notas de evolución no había presentado ninguna complicación de esta enfermedad y cuál podrían ser las complicaciones pues podría ser como una hemorragia intraventricular o que le diera sepsis o que sus pulmones avanzaran a tener una displasia broncopulmonar nada de eso había presentado la bebé por lo cual también pues favorecen a su pronóstico y qué más ok el hecho de que no había presentado tampoco tantos signos de la escala de Silverman solamente presentó dos y pues se le dio su terapia necesaria entonces si la pasaron a la unidad de cuidados intensivos y ahí se le se le monitoriza como debe y pues la bebé yo creo que tiene un buen pronóstico vaya si los síntomas como esos aspectos ok está bien bueno saberla por mi parte sería todo eso muchas gracias la verdad lo hiciste excelente digo cualquier otra pregunta son libres de este pues preguntar gracias marco no sé cómo se levanta la mano eh perdón puedo es que alguien me levanta la mano por eso sí pues tú tienes algo aprendido para que vale eh ahorita mencionaste que podría ser como una falta de desarrollo anatómico y fisiológico y quería saber si casi siempre van acompañados de que pues eso no de no sé imagina que digamos que se hayan desarrollado bien los pulmones pero haya falta de alguna de las proteínas que mencionaste del sulfactante o si siempre van acompañados los dos como tú dices las proteínas y el sulfactante no me refiero a que si a pesar de que los pulmones estén bien desarrollados eh la falta de alguna de las proteínas del sulfactante podría hacer que se presente de todas formas el síndrome ah sí 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 las proteínas son pues vitales en la en el sulfactante entonces si no están las proteínas por eso yo les decía que también hay veces que se da por mutaciones de esas proteínas no están bien hechas entonces no se va no se va a formar sí ah ok no había escuchado bien la parte de que si había una mutación de ellas gracias hay una otra pregunta creo que el 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 bueno si no hay ninguna otra pregunta pues muchas gracias Cecilia y pues a continuación el siguiente expositor de la actividad va a ser el doctor Faustemoc Pérez que es algo que está ya dentro del zoom y pues nada pues también dar un gran aplauso a Sila que se le arribó excelente presentación un día de 10 eh y es que está sale a Sila muchas gracias por haber participado gracias y pues bueno doctor Cuau está aquí ah ok hola muy buenas tardes fíjense que primero que nada felicitar a Fernanda supongo que es el nombre ¿no? porque dice Fer muy buena muy buena ponencia y como me agarraron en vacaciones eh no entendí muy bien la temática pero creo que la finalidad va a ser como que dar puntitos extra ¿no? que me encargué de investigar un poco me imaginaba que como el abordaje iba a ser un caso clínico y iban a a hablar un poquito más a fondo solamente voy a contribuir resaltando algunas cosas que pudiéramos como que como pudiera decir complementar la verdad la ponencia estuvo muy padre muy entendible y pues bueno al principio la temática que creí que me tocaba era la pero ya que después que leí bien dije ah es dificultad respiratoria o sea es una la dificultad respiratoria puede causar insuficiencia respiratoria en un niño en un pretérmino perdón que es prácticamente lo que y bueno como la temática es la similar solamente puse como tres a uno dos apartados digamos generales desde definición hasta el manejo ideal claramente creo que no no es necesario redundar tanto en muy completo pues aquí el principal punto pudiéramos decir a tratar es que pues es la principal causa de morrimortalidad en el neonato pretérmino y como ya lo mencionaron pues es es causado por una falta de producción o producción insuficiente del surfactante ahora hablando un poquito de lo que es la como periodo patogénico pues factores de riesgo agente huésped y medio ambiente vamos a ver primero el agente pues el agente como tal pues es el prematuro cuando un bebé está en pretérmino es prematuro y cuando es prematuro digamos que no no alcanzó la madurez ideal lo que me da los tres principales causas como tal que serían aquí está déficit de surfactante inmadurez anatómica o aumento de líquido intersticial como huésped bueno pues es casi exclusiva pudiéramos decir del recién nacido pretérmino y obviamente como ya lo mencionaron entre menor edad gestacional mayor frecuencia de síndrome de dificultad respiratoria de hecho por ejemplo en porcentajes si tenemos recién nacidos aquí lo manejaba esta escala con peso menores a de 501 gramos a 700 pues tiene 71% de posibilidad de padecer síndrome de dificultad respiratoria ahora si tiene 751 a 1 kilo el 55% el 37% y el 23% cuando pesa de 1 kilo 251 gramos a 1 kilo y medio o sea quizás aquí pudiéramos decir que el peso sería un factor protector pero más que nada es la madurez entre más maduro esté el veíto pues obviamente es menos el riesgo que corre también se reporta que es más frecuente en el nacido hombre y entonces los nacidos hombres tienen un poquito más de posibilidad de manifestar esta enfermedad también obviamente si estamos hablando de un parto gemelar pues el segundo gemelo o el que está más pequeño es el que se ve más afectado si tiene una patología de desnutrición en útero pues también eso aumenta el factor de riesgo de padecer síndrome de dificultad respiratoria y obviamente si en la genética familiar hay antecedentes pues muy probable no corra más riesgo de desarrollarlo ambiente pues aquí le ponemos matroambiente porque depende mucho de la mamá y un factor muy importante es como ya lo mencionaron la diabetes ya sea materna que ya la mamá la haya tenido previa o que sea diabetes gestacional ya que esto pues una de las principales problemáticas es que la diabetes gestacional o la diabetes materna durante el embarazo aumenta la incidencia para todo pretérmina por lo tanto este es también un factor en medio ambiente muy importante a considerar ahora los hijos de madres diabéticas como ya lo mencionamos se les por el riesgo sí entra como recomendación aplicar salde de maduradores pulmonares ahora también la isoinmunización de RH con hidroftetalis también aumenta la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria prevención primaria pues aquí es algo muy importante desde medicina general hasta medicina familiar y hasta ginecología que es la planificación familiar y el seguimiento digamos de la mujer que está en embarazo que está ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno primero sería un buen control del embarazo ¿no? cuando se va a embarazar una persona disminuir lo más posible los factores de riesgo para un embarazo complicado darles su seguimiento darle sus consultas y obviamente pues eso nos va a disminuir muchísimo la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria a un paciente con riesgo el uso práctica segura para la madre y para el recién nacido solamente si hay riesgo si no hay riesgo pues obviamente no lo utilizamos fisiopatogenia pues esto ya lo habíamos ya lo habían mencionado prácticamente lo que a todos los el difosfato no palmito se me olvida siempre es fosfatidil palmito fosfato hay más pero dentro de los fosfolípidos son los principales implicados ¿no? sí bueno ok ahora etapa subclínica el surfactante pues que produce una tensión superficial para que no se colapse además de esas funciones que cumple en el alveolo pues también aquí puse muchas de las funciones ayuda a disminuir la presión que se necesita para extender el pulmón aumentar la elasticidad pulmonar acelera la eliminación de líquido alveolar que pues como acaba de nacer pues hay líquido todavía se ayuda a que salga más rápido disminuye el trabajo de respiración disminuye el tono precapilar lo que favorece la circulación pulmonar y también protege las superficies epiteliales de la lesión oxidativa por el oxígeno que está entrando más resumido un bebé que no tiene sulfactante pudiéramos decir que tiene una mayor dificultad una menor difusión de gases y si tiene menor difusión de gases obviamente no va a haber una perfusión adecuada agregando que entre menos especializado va a estar el tejido y entre menos especializado pues pudiéramos tener un mesénquima más grueso lo que hace que la membrana alveolocapilar sea más gruesa y eso obviamente disminuye la perfusión de gases también si hablamos de que el surfactante es importante por todas las funciones que cumple si no tenemos surfactante no va a dar una perfusión de tejidos adecuada lo que nos va a llevar obviamente a dificultad respiratoria y esa dificultad respiratoria va a manifestar síntomas como el etonasal tiraje intercostal y uno de los más llamativos o de los más preocupantes es que cuando el pulmón digamos que se cansa vaya de tanto trabajo comienza con este dato clínico también obviamente al ser un alveolo que maneja presión negativa para meter aire si no tuviéramos el surfactante lo primero que se hace es que se pierde esa presión negativa perdón se deja afectar por esa presión negativa y al afectarse por esa presión negativa pues lo y cuando se colapsa pues obviamente es una zona donde ya no va a haber perfusión de gases donde vaya a lo clínicamente le llamamos atelectasias que es algo preocupante porque si es una atelectasia muy grande o de una cantidad de pulmón muy grande pues obviamente va a ser más grave en el paciente ahora etapa clínica que manifiesta signo de dificultad respiratoria retira intercostal quefio expiratorio cianosis apnea y estos obviamente derivan en otros en otras alteraciones o en otros procesos fisiopatológicos que bueno que de momento no vamos a ahorita todavía no los vamos a tocar ahora la evolución clínica no complicada o sea de si acaba de nacer tenemos un recién nacido pretérmino si llegó si nació muy complicado vaya sin respirar pues obviamente eso es no aplica no lo que les voy a decir pero tenemos un bebé que aparentemente nació bien adores pulmonares a la mamá no podemos darlo de alta por ser pretérmino obviamente y una de esas cosas o una de esas causas sería de que el bebito recién nacido pretérmino pueden nacer bien pero hasta que pasen 48 o 72 horas de vida podemos decir que no va a haber manifiesto de dificultad respiratoria momentáneo obviamente se dan indicaciones como todo recién nacido pretérmino de alerta pero pues en este en estas 48 72 horas de vida en las primeras es donde se puede manifestar un cuadro clínico que va complicando se va empeorando dipalmitoyl fosfatidil colina se me había olvidado ok ahora prevención secundaria que vamos a buscar tenemos un paciente ya con sospecha y como tenemos un paciente con sospecha tenemos que saber que vamos a hacer ¿sale? ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno tenemos un paciente que comienza con datos de dificultad respiratoria es inmaduro o sea tuvo tuvo un parto paciente en 6 momentos el primero que sería una atención inmediata segundo terapia con surfactante tercero ventilación no invasiva ventilación mecánica si es que fuera necesaria profilaxis para sepsis temprana y tratar complicaciones no aplicar no aplicar todos es como si fuera un tipo de escrutinio y obviamente si si se va complicando serían estas últimas la 4 y la 5 y obviamente si hubiese complicaciones pues se agrega la 6 pero bueno el primero atención inmediata pues días que es un pinzamiento tardío pues que en cuanto sale el bebé si es parto dejemos un poquito conectado lo que es el bebé al cordón umbilical y a la mamá se le llama pinzamiento tardío en psicología también tiene muchas implicaciones porque le ayuda según adaptarse más al medio y médicamente hablando también sube un poquito más la hemoglobina lo que le permite más adaptarse a la ventilación ahora también vamos a administrar oxígeno central de saturación estar limitando el FIO2 los bebés que vayan complicando porque va manifestando este este cuadro clínico o esta enfermedad obviamente vamos a irles agregando ayuda y una de las primeras cuando tienes un diagnóstico y la definición si no tenemos todavía un diagnóstico definitivo podemos solamente suplementación con oxígeno si fuera grave solamente vamos a intubar pero como mencioné aquí solamente si no respire espontáneamente si respire espontáneamente el CIPAP positivo y que eso le digamos al pulmón a adaptarse la terapia con surfactante es el segundo paso que usaríamos aquí si es algo importante y algo interesante que revisé ahorita en una revista ahorita se los comento usar surfactante disminuye el riesgo de muerte fuga aérea y displasia broncopulmonar se puede administrar de forma profiláctica o de rescate en un ahora este libro donde saqué esta información menciona que se recomienda la administración de rescate temprano ya que se tenga un diagnóstico establecido y antes de las dos horas de vida ya que si le damos al paciente tratamiento profiláctico está bien pero le voy a poner maduradores pulmón perdón le voy a poner surfactante se descubrió así lo mencioné en el libro ahorita les explico lo otro la administración profiláctica incrementa el riesgo de mortalidad y complicaciones comparado con la administración de rescate temprano más entendible Cochrane que es una base de datos médicos muy buena él especifica hicieron una revisión de varios artículos y menciona aunque todos los estudios iniciales indicaron que los lactantes intubados y tratados con surfactante profiláctico habían mejorado estudios más recientes y el tratamiento con surfactante solamente a los lactantes que desarrollaron problemas respiratorios puede ser más eficaz que el enfoque agresivo la administración profiláctica de surfactante en los lactantes con alto riesgo de desayuno de dificultad respiratoria riesgo de lesión pulmonar o muerte o sea se traduce en español y más sencillo si manejan las guías dar un tratamiento profiláctico con surfactante a los pacientes nacidos pretérminos para evitar un síndrome de dificultad respiratoria pero de los estudios que se han realizado y las publicaciones que se hicieron se dieron cuenta que tiene mejor pronóstico dar CPAP y si el paciente es diagnosticado en las primeras dos horas con síndrome de dificultad respiratoria solamente ellos darles surfactante si no está diagnosticado y le das ayuda con CPAP no aplicar surfactante como profilaxis y ha mencionado muy bien aunque claro hay que enfatizar y hay que determinar todo depende mucho también del factor médico aunque Cochrane es una revista que revisa muchos artículos y hace como un meta análisis con base en ellos siempre deja como un punto clave la práctica del médico que está en campo si al médico que está en campo le funciona más la profilaxis pues es 100% respetable pero la evidencia en artículos esto es lo que menciona mejor solamente darle surfactante a los que ya están diagnosticados que darlo como profilaxis la terapia con surfactante ya lo mencionó la doctora se usan derivados porcinos a una dosis de 200 microgramos kilo que da muy buenos beneficios y les voy a enseñar un video no fuerte pero pues es médico y como somos médicos aquí hay que solamente en un segundito ok si verdad esta es la aplicación de un bebito que le pusieron surfactante y vamos a alcanzar a ver le voy a quitar el sonido solamente para verlo aquí por ejemplo en la parte es una como si fuera una intubación pero como tal no van a intubarlo solamente es porque la aplicación de surfactante es intratraqueal si ustedes se fijan ahí por arriba se le ve como una manguerita el bebé está conectado a un CPAP pero este bebé ya tiene un diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria por lo angoscopio y aquí también en la jeringa ahí está el surfactante que se supone que es un color así como lechoso criterio de caliente aquí no sé si se le alcanzan a ver por acá abajo se le alcanzaba ya como se pigmenta la manguerita y se va aplicando dependiendo de la respiración si ustedes se fijan bueno no sé si se alcanza a escuchar lo voy a poner ¿se escucha el sonido? ¿no? bueno lo que hace es que se ayuda de la inspiración para soltar un poco de surfactante ¿por qué en la inspiración? porque en la inspiración el bebé jala aire y damos surfactante para que llegue hasta los alveolos y fíjense CPAP acá ahí está conectado el bebé y se le está dando su terapia termina se retira el catéter y el bebito sigue obviamente cuando termina la intubación es un poco más fácil ¿no? porque pues ya ya he intubado pues es más fácil inducirle perdón mandar el 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 surfactante ventilación y vasiva es lo lo que ya mencionaron el CPAP que eso son dos mangritos a darle presión positiva lo que vamos a hacer es como que enseñarle al pulmón en lo que se produce más surfactante vamos a estarle enseñando cómo tiene que ventilar cuánto tiene que absorber de aire cuánto tiene que expulsar y si no pues bueno vamos a darle intubación darle ventilación mecánica asistida solamente un criterio que se considera vaya importante es solamente si el paciente tiene una hipercapnia severa que lleve a un pH sanguíneo bajo de 7.22 si está arriba 7.22 el pH todavía esperas poquito para pues vaya no hacerle un proceso tan invasivo ¿no? ahora sí pues si hay hipercapnia aguantamos poquito sin embargo o capnia porque la hipocamnia en pacientes recién nacido pretérmino que tienen síndrome de dificultad respiratoria están relacionadas con desarrollo de la eucomalacia periventricular por lo tanto hay que intervenirlos más rápido ¿no? siguiente apartado limitación del año que estamos todavía en prevención secundaria ¿no? ¿qué es la limitación del daño? bueno pues dice las complicaciones en el paciente con síndrome de dificultad respiratoria pueden ser múltiples y se deben tanto a la enfermedad como tal como a que es prematuro y por tanto hay que darle el tratamiento que requieren vamos estamos tratando una enfermedad pero también no tenemos que olvidar que es un bebé que acaba de nacer y que va a tener requerimientos requerimientos de glucosa requerimientos de alimento requerimientos de proteína requerimientos de vaya fórmula o suplemento dietético y por lo tanto pues hay que tener en cuenta todo lo que tenemos que darle el manejo a nuestro paciente un manejo integral dar acidosis hiperbilirubinemia hipo hiperglicemia hipocalcemia hemorragias pulmonares por ejemplo cuando damos ventilación asistida por una persona si no está entrenado no tiene el los ambu correspondientes puede incluso lesionar hay que evitar choque insuficiencia cardíaca anomotoras evitar la displasia broncopulmonar o incluso una infección nosocomida ahora la presencia del conducto arterioso suele ser muy frecuente en estos neonatos termino todavía no está madurado y como no está madurado posiblemente el conducto arterioso todavía no haya cerrado por tanto es muy importante siempre que tengamos un paciente así buscar persistencia del conducto arterioso y obviamente pues nuestro pacientito las complicaciones que vamos a ver digamos vamos a ver pues estos pacientes ocupan monitorización continua ¿por qué? vamos a tener que estarlo vigilando constantemente porque pues pueden tener un deterioro clínico gasométrico pueden entrar en estadio de hiperdinamia pueden estar en un proceso de vaya puede haber muchas complicaciones por lo tanto ocupa cuidados constantes y rehabilitación pues solamente serían me faltó algo bueno no me faltó algo la antibiótico terapia acá en esta aquí decía profilaxis para sepsis temprana profilaxis solamente o sea estamos en un hospital está en un bebito que es pretérmino a veces la urgencia hace que no alcancemos a manejar una sopicia o antisepsia y el bebito muchas veces se complican con una sepsis temprana una sepsis neonatal en estas guías se especifican que podemos dar tratamiento profiláctico pero antes de darlo hay que solicitar hemocultivo la doctora mostró una foto donde les ponen catéter umbilical entonces de ahí se puede tomar la muestra de sangre si hace un hemocultivo se le da antibiótico profiláctico si el hemocultivo sale negativo le quitas el antibiótico ¿por qué? porque pues es un bebito inmaduro darle antibiótico es meternos ya en terreno de riñón o de hígado y pues estamos viendo pues sería la rehabilitación la rehabilitación va a ser de acuerdo a las secuelas si el paciente pues lo tratamos bien le dimos buena terapia estuvimos vigilándolo y no sin embargo pues si la falta de oxígeno le causó una retinopatía del prematuro o si la falta de oxígeno dañó su sistema nervioso incluso algún conducto auditivo por la maduración por la falta de oxígeno de tener las situaciones vaya que se presenten la prevención terciaria se va a basar en rehabilitar esas zonas afectadas prácticamente es todo lo que les había preparado es como les mencioné un repasito leve de lo que ya la doctora ya comentó y mencionó así que no sé si quieran preguntar algo o que proceda gracias y doctor muchas gracias ninguna ninguna pregunta yo les pregunto no mentira sí doctor muchas muchas gracias creo que junto con lo de Fer fue un un mayor conocimiento de cómo podemos tratar porque estoy seguro que tarde o temprano algún día lo vamos a ver entonces para que estemos un poquito más preparados aún nos falta a nosotros poder conocer un poquito más e investigar por nuestra propia cuenta y obtener nuestro propio conocimiento pero esto nos ayuda muchísimas muchísimas gracias es cierto nada más un dato importante quizás es un tema de el principal digamos sería el neonatólogo también el pediatra es tema muy importante eso es su campo laboral vaya y pudieran pensar el médico general sí claro que sí tiene mucha implicancia porque si tú tienes un ejemplo muy burdo tenemos una clínica que no es un hospital en una ciudad pero es una clínica es un pueblito tienes un parto pretérmino porque la persona no se no lleva un control del embarazo ves que su edad gestacional pues es menos de tres semanas primero que tienes que saber es saber identificar por qué como dicen es una frase muy burda pero dicen el que nada sabe nada teme cosa que no debería aplicar con los médicos tenemos que saber identificarlas tenemos que conocer la enfermedad existe es el punto clave de saber referir un paciente en tiempo y forma y no con complicaciones después así que es un tema muy importante claro que ya ya si estamos en hospital a lo mejor nada más verlo y aprender pero es muy importante conocer estos temas pues para fin de saber qué conducta tomar wow la verdad es lo último que dijo doctor es muy cierto el conocimiento la verdad pues nunca sobra y de hecho como doctores pienso yo que igual es lo que nos comentan mucho los doctores también que a pesar de haber combinado los estudios uno sigue aprendiendo uno tiene que seguir estudiando en base a pues mejorar nuestra labor que siempre pues parte de esta es el de evitar cualquier problema con las personas que atendemos y en base a eso pues dar un mejor una mejor labor en nuestra en nuestro día a día y pues muchas gracias por la participación tanto de usted como de Silvia que pues ahora le vamos a hacer entrega pues de sus constancias igual si los que están aquí me pueden esperar tantito porque les comento que vamos igual a a mandar el link de la post evaluación que nos va a servir para también para darles constancias a ustedes esta es la constancia para el doctor Cuauhtémoc Pérez Marcos por haber participado como ponente de la actividad y esta es la el certificado para Silvia que que también por haber participado en la actividad igual se les van a hacer se les van a mandar estos mismos certificados por por su correo respectivamente y les comento a ver los voy a mandar de hecho ahorita ya el link de la post evaluación que pueden contestar para que ustedes también recibieran una constancia de haber estado presentes en la actividad y al igual me gustaría que los que puedan prender su cámara para poder tener una foto final una foto grupal y así tener esto como evidencia al igual que todo esto vamos a ver unos segundos para que los que quieran prender cámara los que no pues está bien y pues de momento para tomar la foto déjame un momentito a ver ah pues Eli ¿qué te parece? ¿qué haremos de 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 señas? es que por comité se hacen señas entonces podemos hacer con una mano podemos hacer las guerras del panda ¿no ves? ah bueno en escome hacemos orejitas de panda una oreja de panda ajá ah y otra de conejo sí va 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 me quedo esto igual es algo aquí entre comités ¿cómo? entonces con una mano vamos a cerrar nuestro puño y nos vamos a poner acá atrás ¿no? y con la otra mano va a ser como un amor y paz pero juntos sí es juntos ¿no? sí ajá y así sale bueno voy a tomar una foto y ya sale ok una dos tres otra 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 listo muchas gracias muchas gracias lo vamos a dejar para contestar la la post evaluación en cuanto la contesta se pueden ir retirando igual muchas gracias doctor muchas gracias Sila por haber participado la verdad me gustaron mucho sus exposiciones aprendí demasiado y pues muchas gracias la verdad se aprecia mucho el esfuerzo que dieron felicidades por esos trabajos y compañera que vino de intercambio muchas felicidades también espero que ya estén una bonita experiencia se cuidan nos vemos gracias doctor bye chicos no se olviden responderla la encuesta de la post por fa hasta la próxima no se olviden AY Gracias. Listo. Muchas gracias, pues. Bye. Gracias, Kevin. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias.